¡Conulo! ¡Conulo! ¡Suéltame, mamá! ¡Déjame desquitarme! La abuela dijo que Mirá sería mi hombre, pero primero será de esa maldita. ¡Esto me está volviendo loca! ¡Él está feliz con esta vida! ¡Ya basta! ¡Ya basta! A ver, suéltame. ¿Te gusta? Toma, toma. Toma, ese también. ¡Rómpelo! ¿Qué estás esperando? ¡Ainda! ¿Quién eres? ¡Respóndeme! ¿Quién eres? Soy tu hija. ¡No! Tú, en primer lugar. Eres la verdadera esposa de Mirana Aslanbey. Luego, la hija de Sultana Aslanbey. Ahora dime quién diablos eres. ¡Respóndeme! Soy la esposa de Mirana Aslanbey. Entonces, compórtate como una dama. Actúas como la criada que se enamoró del patrón. El apellido Aslanbey se lleva con clase y con mucha distinción. ¿Entendiste? No lo soporto, madre. Siento que voy a morir. Tu madre va a protegerte. ¿Crees que te voy a abandonar? No permitiré que nadie te dañe. Mientras yo tenga vida, ninguna persona se atreverá a maltratarte. Ni tu abuela Aslanbey, ni tu abuela Aslanbey, ni tampoco Miran. Hablé claro. ¡Dije nadie! Todo esto es en vano. Nos están usando. Para la señora Aslanbey, somos marionetas. Escucha, hija. La abuela sí se morirá algún día. Y ese gran día tú y yo seremos libres. Ama y señora de sus mansiones. Pero necesitamos algo más. Tendrás que dar a luz un heredero. Miran es el único que puede dártelo. Nunca lo olvides, querida mía. Un hijo. Harás lo que se te diga hasta que al fin llegue ese bendito día. Serás la mujer de Miran, tal como te lo dijo Azize. Debes obedecer. ¿Has comprendido? Ahora límpiate esas lágrimas. Mañana será un diáforo. No. 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 Gracias por ver el video.